Bien gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, hace unas horas, salió campeón de la Champions League, el Bayern Múnich Así que felicitaciones para el equipo Y bueno, salió campeón y fue un protagonista, un jugador fue el protagonista en toda la temporada en realidad Que fue su arquero, Manuel Neuer, quien lo conoce a este tremendo arquero Bueno y justamente el video de hoy trata sobre una academia de arqueros que es acá en Pucallpa En la primera academia netamente de arqueros acá en Pucallpa Así que si tú hoy día te has motivado con la victoria del Bayern Y de repente en tus sueños ser arquero, esta es tu oportunidad de prepararte y ser el mejor Hay muchas academias de fútbol acá en Pucallpa Pero nadie trabaja especialmente o específicamente con arqueros Así que vamos a conocer en este video de qué trata Hay categorías de niños y categorías también juveniles Y categorías de los mayores, de los berracos como llamamos Así que prepárate y ahí nos vamos a conocer ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Bien, ya saben, ya saben, este, si te ha gustado el video déjame un like y si te, y si quieres inscribirte en la academia, ahí voy a dejar unos números para que te puedas contactar con el profe Rubén y el profe Carlos, ya que ellos son los que están entrenando a los futuros arqueros. No te olvides de dejaros en los comentarios que te ha parecido el video y compartir, dale like, ¡to!